Música Vamos a ir, es que no tengo algo que decir Que no se entienda y creo que me tengo querido Música Yo he tratado ya, y los niños no sé dónde están Oh, mami, sé que no es bueno final Sé que te lo estás, y que a mí me costará mucho más Te he estropado, pero yo te quiero igual Si yo te da la cara, deja ver tu verdadera edad Pero por qué te importaron, es esta verdad No fuiste ni cada en dos, que ahora tengo que decirte adiós Oh, ven, liberame, por favor Música 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 Música